La normativa que va a permitir regular, que va a permitir implementar, que va a permitir el funcionamiento del teletrabajo en Bolivia está completa. Por lo tanto hoy la anunciamos y la presentamos plenamente como una modalidad nueva de realización de trabajos de servicios en Bolivia. Repito, su característica fundamental, su característica central es el que los trabajadores desde su domicilio o desde un lugar distinto al de la propia fuente laboral pueden desarrollar sus funciones, pueden desarrollar sus actividades y pueden hacerlo además de manera plena. Tiene ventajas muy importantes en diferentes sentidos, desde el punto de vista del trabajador, no tiene que generar gastos de desplazamiento para su fuente laboral, puede compartir con su familia, en el caso de mujeres o madres solteras que no tienen con quien dejar a sus hijos, pueden acogerse a esta modalidad, estar con su familia, atenderlos, pero al mismo tiempo desarrollar las actividades desde su domicilio, desde su entorno laboral. No van a participar necesariamente de instancias de aglomeración en el caso de la cuarentena o necesidad de transportarse en el caso ya de una situación mucho más normal. Para el empleador también es una ventaja porque esto ha de alivianar la necesidad de tener espacios físicos para acoger a todos sus trabajadores. Ya será en el acuerdo en el que arriben empleadores y trabajadores de los diferentes sectores público y privado, quién y cómo se va a dotar de lo que se necesita. ¿Y qué es lo que se necesita? Hardware, software, capacitación y por supuesto conectividad. Esos son los cuatro aspectos fundamentales que van a permitir desarrollar esta actividad.